bueno vamos allá chicos buenos días hoy día no digamos que nos toca hablar sobre el perú y su ubicación entonces estamos viendo aquí vemos acá en lo que respecta a la ubicación vamos a ayudarnos con el, vemos que en lo que respecta la ubicación tenemos aquí según la línea ecuatorial el mediado de Genglish ya ahora vamos a dibujar un círculo digamos que este es el planeta ya que tienen en esta circunferencia y cuando nos habla de la línea ecuatorial la línea ecuatorial viene a ser esta línea esta línea viene a ser la línea ecuatorial entonces te lo voy a poner acá vamos a poner aquí esta esta ahí vamos a poner acá línea línea ecuatorial ya esta es la línea ecuatorial esto que está acá esto que está acá esto esto lo voy a volver a pasar para acá esto es la línea ecuatorial ya entonces que nos dice la ubicación eh según la línea ecuatorial el Perú se ubica en el hemisferio sur eso quiere decir a ver eh este es sur este es norte ya el Perú se va a ubicar por acá aquí se va a ubicar el Perú no aquí no lo voy a unir con otro color a ver esto que está aquí es el Perú no se va a ubicar justo en según la línea ecuatorial en la parte sur no pero en el caso del meridiano de Gainrich vamos a hacer otro dibujo acá otro dibujo ahí está según el meridiano eh el meridiano eh para que no se acuerda es una línea no así horizontal sino vertical no si está bien vertical no sea así una línea vertical ya entonces vamos a poner aquí a ver vamos a usar otro color ah para que esté más bonito acá acá aquí y ahí vamos a poner aquí ehhh meridiano ya aquí de bien bien uy esta es la línea del meridiano ya entonces según esta línea eh eh nosotros nos ubicamos en esta parte eh esta sería esto sería esto sería oriente 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 y esto sería occidente 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 no bueno eh ahora ahora según el meridiano nosotros estamos estamos aquí estamos acá por aquí estamos aquí estamos ya aquí estamos en esta parte lo voy a poner con otro color para que se pueda notar a ver al negro vamos a ver no entonces el Perú se ubica acá eh en la parte occidental no ahora a ver a ver a ver ha habido un peligro acá vamos a lograr esta parte vamos a lograr esta parte ya no eso no ya occidente y oriente no por acá no no acá está acá se ubicaría el Perú ya entonces segundo el meridiano ya chicos entonces es muy diferente ya ahora eh pero si hablamos sobre América ya o ya dice eh parte central y occidental ya ya parte central y occidental y América ahora ya ya hemos visto la su eh ubicación vamos a agarrar esto porque no tenemos mucho espacio y no quiero confundirlos chicos ya eh 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 ya tenemos los tratados miren chicos eh el Perú ha sido una nación muy grande grande ha tenido historia pero lamentablemente eh hemos vivido muchas épocas militaristas épocas donde nos han gobernado los militares y en algunos casos también los civiles pero obviamente que eh como país joven que en esos tiempos ya no hemos sabido conservar el territorio ¿no? entonces hemos perdido mucho territorio ¿ya? eh ya que no solamente el el Perú era el país más más grande en el continente de América del Sur y otros países también han querido digamos crecer ¿no? entonces eh a lo largo de los años hemos perdido territorio ¿no? tenemos aquí el tratado de Brasil Bolivia Colombia Colombia otra vez Brasil y otra vez Colombia ahora ¿ya? tenemos aquí la primera parte dice Brasil el tratado de Brasil ¿ya? ¿ya? y ese tratado nos abra sobre eh el tratado de Río Valverde ¿no? un tratado muy importante eh eh punto de estado importante eh eh un agotito eh un agotito volvemos un tratado Valverde muy importante donde prácticamente vamos a perder parte más más Amazonía vamos a perder ¿no? el tratado de Salomón ¿no? y perdemos una parte de Amazonas luego viene lo que es ¿dónde está verdad? ya hemos dicho esto el tratado de Bolivia pueblo gustamante ¿no? recuerden que eh eh como eh Bolívar ¿ya? va dar ese territorio lo va a regalar ¿ya? eh no pudimos hacer nada porque él prácticamente nos ayudó en la liberación ¿no? pero eh los combatientes estuvieron de acuerdo entonces se da el territorio de Bolivia y se firma este tratado ¿no? en Colombia también en Salomón mil 1922 también lo dimos el tratado de Ancón con Chile acá me creo que fue ese Brasil de con Chile aquí también vamos a perder pero eh fuimos a la guerra en casi la mayoría de tratados hemos tratado de evitar todas las guerras pero en el caso de Chile si fue algo extremista para la historia del Perú ¿no? luego tenemos acá Brasil el tratado de paz y amistad y limítrofe en el 1944 ya estos son los cinco principales tratados que hemos tenido prácticamente todos los países que nos han rodeado nos han quitado territorio ¿ya? aún así el Perú en la actualidad es un país rico tiene exportación produce alimentos para todos inclusive los BNK vienen aquí y se dan la gran vida y de otros países también o sea estamos bien a imagínate como hubiésemos estado si no hubiésemos perdido ese territorio ¿no? pero bueno ya son cosas de la vida ¿no? ahora las fronteras tenemos dos principios de fronteras entre estos principios tenemos Utipositetis que consiste en conservar la demarcación de 1810 ¿ya? se conserva esa demarcación ¿no? de 1810 la demarcación ¿por qué? en ese año se dan lo que es los las los vierrinatos pequeños Río de la Plata eh los vierrinatos de Santo Domingo vierrinatos del Perú vierrinatos de Buenos Aires entonces esos pequeños este territorios se dan ¿no? se trata de respetar esto luego tenemos la demarcación de libres pueblos ya ahora en esta demarcación de libres pueblos eh la persona en este caso que vive en un territorio decide a dónde pertenecer ¿no? se aplica a los territorios no formados ¿no? ahora estos este principio se va a aplicar en la guerra con Chile y es por eso que Tangna hace que se le pregunta después de los 10 años y decide volver y a Arica decide quedarse ¿no? ese es este principio y es por eso que eh la actualidad cuando una región hace sus protestas eh pide mejoras el estado eh se pone una mesa de diálogo escucha sus opiniones y en base a ellos se queda a trabajar ¿no? porque sabe que eh ese territorio si lo desea puede eh pasar a otro país ¿no? con el nombre de colonia ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado ahí mediante la consulta popular ¿no? eh el pueblo decide a qué república incorporarse ¿no? este es el principio ahora en esta parte de aquí te he puesto hito que son las columnas que se dan en los límites columna piramidal de un metro de alto por un metro de ancho ahí está 40 de ancho ¿dónde estamos acá? un metro y medio de alto por 40 de ancho ahora eh en esta parte se van a notar datos precisos de la ubicación y la posición donde se ha quedado ¿para qué? para que de repente no venga alguien y lo trate de mover ¿no? siempre hay un dominio ¿ya? entonces eso es eh en eso consiste esta primera parte de la localización de Perú estamos hablando solamente de la localización no estamos viendo los recursos ni nada porque esos son otros temas que van a venir y como ustedes me dijeron muchos mapas pero son muchos esquemas ya estamos ahí cumpliendo la necesidad ahora la tarea a ver aquí dice desarrolla la página acá te lo voy a poner acá página página eh 232 y 233 aquí está ¿no? y luego de eso también eh y la número 2 la segunda tarea es copiar el mapa en tu cuaderno ¿no? más no te lo puedo regalar todo ahora eh más o menos espero chicos que eh estén cumpliendo con todas las normas que el estado impone no salgan a las calles tengan cuidado se ha cambiado el toque de queda ahora es a partir de las 6 de la tarde entonces eh tengan mucho cuidado chicos ya eh ahora eh vamos a pasar a un videito todo 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 todo